Hola, mi nombre es Oriol Borràs, trabajo en el Gabinete de Teleeducación de la Universidad Politécnica de Madrid y tratamos todo lo que son temas relacionados con las TICs y enfocados a la educación. Soy también profesor en un curso MOOC dentro de la plataforma MiriadaX y en el anterior vídeo os hablaba un poco de lo que eran las ventajas en cuanto a generación de contenidos o de recursos educativos en abierto dentro de lo que son las comunidades virtuales de aprendizaje. Pero, estas comunidades y en este curso lo que quería hablaros un poco también de los inconvenientes ya que de toda esta generación de contenido dentro de estas comunidades y bueno, pues tener en cuenta que estas comunidades tienen miles de miembros y esto, bueno, pues os podéis imaginar la cantidad de información que se puede llegar a generar o que nos encontramos en estas comunidades. Esta sobreinformación, también llamada infoxicación, nos supone una serie de problemas como son la manera de clasificar o de encontrar toda esta información o estos contenidos dentro de, pues por ejemplo, una comunidad de Google Plus o de Twitter. Es verdad que existen hashtags, existen categorías, pero realmente las personas o los miembros de estas comunidades trabajan correctamente con este tipo de contenidos o clasificándolos correctamente o son conscientes de la importancia de clasificar los contenidos. Entonces, bueno, en este vídeo quería un poco reflexionar sobre este problema enfocándolo en dos puntos. Por un lado, lo que sería el civismo digital. Nosotros debemos de ser mejores personas digitales y tenemos que saber cómo comportarnos dentro de estos nuevos contextos de la web 2.0. Al igual que sabemos cómo comportarnos en una situación del día a día, pues en una comunidad de vecinos o en una reunión, pues también tenemos que saber cómo comportarnos en otros contextos más enfocados, pues en este caso, a las comunidades virtuales. Y para ello, pues necesitamos una alfabetización digital. Esta alfabetización digital no solo sirve el saber cómo navegar dentro de la web 2.0 o cómo crearnos una cuenta en Twitter o en Facebook. No, necesitamos una alfabetización digital, pero avanzada, para trabajar correctamente en estos nuevos contextos y más en concreto dentro de unas comunidades virtuales de aprendizaje. Y para esto, pues bueno, tendremos que conocer las reglas de cómo funciona la comunidad, tendremos que conocer cuál es el tema principal de la comunidad para saber qué tipo de contenidos debemos publicar. Es importante saber buscar, buscar antes de publicar, para evitar duplicar los contenidos. Importante clasificar bien nuestros contenidos o nuestras publicaciones con etiquetas, con hashtags. Importante también conocer las licencias, saber qué podemos publicar y qué no podemos publicar y cómo hacerlo. También tenemos que administrar o gestionar correctamente nuestra privacidad en las redes sociales. Y sobre todo, tener respeto. Respeto dentro de este nuevo mundo, dentro de estas comunidades. Y también, incluso, informar a los administradores de las comunidades cuando veamos malos comportamientos o cuando veamos que se duplica información para quitar esa información duplicada o información que no tiene nada que ver con el contenido de la propia comunidad. Entonces, bueno, todo esto como conclusión, pues bueno, debemos intentar mejorar la forma de publicar o publicar correctamente dentro de estas comunidades. Y bueno, todo esto, pues me surgen muchas dudas de cómo solucionar todos estos problemas de sobreinformación. Y entonces, bueno, pues quizás la solución sea utilizar, pues por ejemplo, entornos personales de aprendizaje o quizás utilizar páginas web de curación de contenidos o de marcadores sociales o quizás tener una mejor alfabetización digital. También, cómo podemos clasificar correctamente y organizar toda esta información de una manera que se pueda buscar, pues por ejemplo, los hashtags de todas las redes sociales. Y sobre todo, más importante, cómo podemos encontrar rápidamente toda la información que se ha generado. Porque si no hacemos esto, al final lo que va a pasar es que vamos a perder todos estos grandes recursos y contenidos que se están generando en estas comunidades. Y bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!